Y mucha atención que datos del Ministerio del Interior han demostrado que la policía no ha logrado resolver más de un millón de robos en los últimos seis años, ya que la proporción de delitos que resultaron en un cargo cayó un 40%. María Victoria Grisancho nos amplía más la información en su reporte. La policía no ha logrado resolver un solo robo en vecindarios que cubren la mitad del país en los últimos tres años. Esto, según una investigación del diario The Telegraph, que señala, entre otras cosas, que de 32.000 vecindarios analizados, aproximadamente el 46% tuvieron todos sus casos de robo en los últimos tres años cerrados, sin que la policía arrestara ni acusara a ningún sospechoso. De 2.000 de los vecindarios, cada uno con aproximadamente 3.000 residentes registraron al menos 25 robos, pero ninguno fue resuelto. El peor barrio en Sheffield, en el norte de Inglaterra, pasó tres años sin que se resolviera ninguno de sus 104 robos. A pesar del impacto devastador que los robos pueden tener en las víctimas, este delito no se ha considerado prioridad para la policía. Algunas fuerzas no han enviado rutinariamente a un oficial para investigar los crímenes que son denunciados por los vecinos. Si no hay un circuito cerrado de televisión o pruebas forenses fácilmente disponibles, el caso a menudo se cerrará en cuestión de horas. Datos del Ministerio del Interior han demostrado que la policía no ha logrado resolver más de un millón de robos en los últimos seis años, ya que la proporción de delitos que resultaron en un cargo cayó en un 40%, de uno en 15 en el año 2016 a 25 el año pasado. Los crímenes tenían más probabilidades de quedar sin resolver en las zonas rurales, según la investigación. De los 6,361 barrios rurales con robos, 3,874, o sea, el 61%, no tenían ningún caso resuelto. Esto se compara con el 41% en las zonas urbanas. De los 32,075 barrios analizados, 46,3% sufrieron al menos un robo en los últimos tres años y ninguno fue resuelto. Según la investigación periodística, en Sheffield fue donde se produjeron los peores casos, en los que 104 robos se cerraron sin que se tuviera ningún sospechoso.